Muy buenas a todos, hoy os traigo una serie de tres vídeos que me hace muchísima ilusión hacerla porque creo que es un antes y un después en la hora de ganar dinero desde internet. Primer punto de este vídeo va a ser cómo te voy a enseñar a ganar dinero con ChatGPT y con ese mismo ChatGPT vamos a irnos a otra página donde vamos a hacer la magia y donde vamos a hacer la creación que en el vídeo número 2 es donde vamos a publicar lo que vamos a crear a continuación para ganar el dinero. Y en el vídeo número 3 vamos a ver en tiempo real cuánto dinero he conseguido ganar con todo eso. Me dejo de misterios, ahora te voy a explicar de qué va el tema. Lo primero de todo me quiero presentar por si no me conoces, me llamo David, bienvenido a un canal donde te enseño a ganar dinero, ya sea por internet o incluso te puedo enseñar un poquito de motivación personal que también hace mucha falta y otras y muchas maneras de ganar dinero por internet. Así que nunca lo pido, pero si te quieres suscribir al canal y dejarme un like en este vídeo para apoyar muchísimo el canal porque no sabéis cuánto ayuda para que me conozca mucha más gente, os lo agradezco muchísimo. Y ahora vamos con el primer vídeo de la serie que será, recuerda, tres vídeos. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos al PC, ya veis que tenemos la pantalla de mi ordenador e incluso también lo puedes hacer desde el teléfono. Esto para los que no tengáis ordenador y lo puedes hacer desde cualquier punto del mundo. Ahora sí, vamos al lío. Estamos en la pantalla del ordenador y te voy a enseñar cuando entro aquí. Estamos en una página que se llama Canva, que ahora os lo explicaré todo paso a paso para que no te lo pierdas. Pero la idea es crear un libro a base de ChatGPT, que lo tenemos aquí, que ahora iremos a por él, y a través de Canva crear el propio libro. Nos vamos a ayudar con las herramientas de ChatGPT y nos vamos a ayudar con la herramienta de Canva. Es muy sencillo de hacer, fijaos que yo me he marcado aquí un libro con portada, con dibujos que he puesto yo, después me he inventado una pequeña iniciación a los personajes. Yo creo que esto es importante enseñártelo al principio para que sepas de qué va a ir el tema. Tenemos aquí los personajes que salen en el libro y tenemos después el texto con unas cuantas ilustraciones. Fijaos, esto es un libro infantil que vamos a vender en Amazon KDP. Y te preguntarás, ¿qué es Amazon KDP? Te lo explico en el segundo vídeo. Vamos a ir primero a lo que vamos porque esto es muy importante. No te preocupes porque no tardaré mucho de subir el segundo vídeo y el tercero para que veamos cuánto... El tercero quizás sí que tarde un poquito más en subirlo porque quiero que pase por lo menos 7 o 10 días antes de ver si hay alguna venta en Amazon KDP. Es totalmente gratuito, lo puedes empezar desde 0€ y no vas a tener que invertir absolutamente nada. Bien, os he enseñado el libro, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ChatGPT. Si no tienes ordenador y lo quieres hacer desde el teléfono e incluso te irá mejor porque ChatGPT del navegador, del PC, le cuesta a veces mucho entrar a según qué horas. En el teléfono nunca me ha dado ningún problema, así que eso está muy bien. ¿Cómo empezamos? Yo siempre comienzo de la misma manera. Si quiero que me haga, por ejemplo, en este caso, un cuento infantil, le digo que es un escritor profesional de cuentos infantiles y que primero me dé títulos para cuentos infantiles con copywriting. Es básicamente que tenga un poquito de suspense, que sea un título donde digas qué va a pasar en ese cuento. Y lo hago como cuentos infantiles porque es lo que más salida tiene. Entonces yo le he pedido estos mismos títulos y nos dice La aventura de la abeja valiente, El misterio del bosque encantado, que precisamente este es el cuento que yo he hecho porque me parece un título muy atraedor hacia las personas y sobre todo hacia los niños porque les gusta mucho el tema de los misterios y del bosque, sin llegar a ser de terror. Y aquí tenemos otro título, otro título, otro título, hasta 10. Él me ha hecho, el chat GPT me ha hecho 10 títulos. Entonces yo aquí le pedí que me crease un mini cuento según el primer título, ¿vale? Que tenga principio y final con una historia adictiva y con copywriting. Volvemos a lo mismo. Pero este cuento que me explicó no me gustó demasiado porque aquí le dije que me explicara el cuento de La aventura de la abeja valiente, ¿vale? Y este no me gustó. Entonces decidí hacerlo de nuevo con el del misterio del bosque encantado que lo tenemos aquí. Bien, y aquí ya le dije, eres un experto escritor de cuentos infantiles, quiero que me escribas un cuento con relación a este título, El misterio del bosque encantado, que tenga principio, desarrollo y final. Creo que decirle esto a chat GPT es muy importante, darle el orden en el que quieres que te haga las cosas. Esto se llama hacer prompters, ¿vale? Que tienes millones de vídeos que se han puesto ahora de moda en YouTube donde vas a saber lo que es un prompter y de cómo hablarle a chat GPT. Yo realmente uso bastante la coherencia y creo que esto es lo más coherente. Hablarle como si fuese realmente le estuvieses hablando a alguien que es experto en la materia. Entonces tú le tienes que decir, tú que eres experto en lo que sea, tú que eres experto en tecnología. Tú que eres experto arquitecto, tú que eres un experto médico. Y entonces ahí se va a poner en el papel de cualquier persona a la que tú le digas que es. Una vez le hemos dado la orden para que nos haga el cuento, fíjate que ya tenemos un cuento bastante bien elaborado. A mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que tiene algún error que tú después sobre el papel lo vas a rectificar, lo vas a corregir. Fíjate, tenemos aquí todo el cuento y aquí se me quedó un poco a la mitad, digamos. No, no había terminado el cuento porque chat GPT tiene un límite de palabras. No pasa nada, tú simplemente le dices continúa y continúa con el cuento. Aquí te voy a enseñar después en Canva que tuve un problema simplemente porque yo creo que ya había terminado aquí y aquí lo alargó demasiado y no me gustó ni me convenció. Pero bueno, eso lo puedes corregir tú, lo lees, corriges lo que quieres. Si no te gusta una cosa la borras y ya está. Ahora, ya tenemos el cuento montado. Esto es lo que hacemos en chat GPT, nada más que esto. Después nos vamos a Canva y en Canva nos vamos, por ejemplo, a Inicio y aquí arriba donde pone qué diseñamos hoy vamos a poner libro infantil. Libro infantil y le damos clic y entonces ya te saldrá todo lo que sería relacionado con libro infantil. Fíjate que a ver si encontramos la que yo utilicé. A mí me gustó mucho porque no tenía que cambiar demasiado. En el tercer vídeo lo que voy a hacer es enseñarte las ventas que hemos tenido directamente con Amazon KDP, que es un servicio que no cobra dinero por vender tus propios libros. Bien, una vez seleccionada la plantilla que te gusta, que quieres poner, básicamente te saldrá aquí en forma de páginas. Vale, en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve páginas. En total tendremos un libro de nueve páginas. Importante y te lo digo ahora, esto lo vas a compartir y para descargar cuando ya lo tengas completado le vas a dar a descargar y es importante que le guardes en PDF estándar. ¿Por qué te digo esto ahora? Porque hay mucha gente que se pasará este vídeo hacia adelante y no verá este proceso que es más importante. Así que prefiero hacerlo ahora, decírtelo ahora para que no te lo pierdas. Bien, una vez explicado esto del PDF vamos a construir nuestro libro. En la plantilla te saldrá aquí un título, te saldrán muchos dibujos, lo que tú quieras. Esto lo puedes mover a tu antojo, no pasa nada, lo puedes dejar como quieras, lo puedes poner como tú quieras e incluso dejarlo como está la plantilla, no hay ningún problema. Si quieres modificar el texto simplemente le das doble clic y ya puedes escribir lo que tú quieras. Yo pongo esto por ejemplo para darte un pequeño ejemplo, pero tú puedes escribir exactamente lo que quieras. Después te voy a explicar para cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Aquí arriba tenemos esto que se abre aquí un montón de tipos de letra y tú la vas a poder cambiar a tu antojo, a tu criterio y vas a aprender a hacerlo para que se vea más vistoso y para que tenga una letra que te guste. Si quieres echar para atrás simplemente le damos a esta flechita de aquí arriba y ya se echa para atrás. Para buscar todos lo que digamos que es la portada en sí, para que sea lo más llamativo. Yo me he guiado un poco en lo que ChatGPT me dijo, que por ejemplo es un bosque, el misterio del bosque encantado, entonces yo he puesto aquí árboles detrás como si fuese un bosque. Los protagonistas de este cuento sería una exploradora, sería una criatura, sería un mago balbado y un árbol. Entonces yo aquí en la portada he querido plasmar este árbol y la criatura hermosa, que así se vea un poquito. Ya te digo que podría ser mejor, podría estar muchísimo más bien hecho, pero piensa que yo tardé 20 minutos en hacer todo esto. Y te voy a explicar yo resumido cómo lo he hecho. Si quieres eliminar una imagen de la propia plantilla simplemente tienes que seleccionarlo y eliminar y suprimir, le das al botón de suprimir y se te elimina todo lo que tú seleccionas. Una vez aquí, tú por ejemplo en lugar de este árbol quieres poner otro, pues nos vamos a elementos y aquí en elementos ponemos árbol, podemos buscar un árbol, árbol o no, árbol, aquí, árbol. Y entonces te salen los elementos gráficos, que es donde tienes que ir, a elemento gráfico. Fíjate la cantidad de elementos que te salen y de árboles que te salen. Los que tienen la coronita son de pago, tú no necesitas pagar absolutamente nada. Si te quieres poner este árbol, le das clic y ya te lo pone en la propia pantalla. Aquí lo puedes agrandar y lo puedes poner más pequeño si quieres y ponerlo aquí. Si tú quieres este árbol tirarlo un poquito hacia detrás, le vamos a dar clic a la derecha, le vamos a dar a organizar y fíjate que aquí tienes para moverlo hacia delante o moverlo hacia detrás. Si le damos a mover hacia detrás, fíjate que se ha puesto este árbol delante del árbol que hemos puesto ahora y así viceversa. No tienes que usar más herramientas que simplemente la de organizar y traerlo al frente o traerlo al fondo. Lo otro de aquí yo no utilicé absolutamente nada. Para crear lo de los personajes, aquí ya hemos terminado la portada. Esto ya te digo, lo tienes que hacer tú bajo tu criterio, pero es bastante sencillo. Voy a ponerle un título que será el mismo que te dio ChatGPT y poner algo relacionado con el mismo cuento para que se vea un poco diferente. Voy a eliminar ese árbol y aquí también puedes poner, yo por ejemplo he puesto cuentos para dormir, pero aquí puedes poner tu nombre o el nombre de lo que tú quieras poner en ese momento. Después, esto no es obligatorio hacerlo, pero yo lo hice para que la persona que le esté cuentando el cuento al niño o que esté leyendo el propio niño el cuento, sepa qué personajes más o menos van a salir en el cuento, ¿vale? Esto lo hice yo porque quise y evidentemente esta exploradora no me sale en el cuento en sí. Yo no sé la imagen que tiene la exploradora o el explorador del cuento. Entonces simplemente nos vamos otra vez a los elementos y ponemos explorador, ¿vale? Y le damos, uy me ha salido aquí un poco raro, y le damos y entonces ya te salen unos cuantos exploradores. Simplemente tienes que leer el cuento y es muy importante que lo leas para saber qué personajes van a salir en el cuento. Entonces yo seleccioné la primera que me salió. Igual con esto, yo aquí en el cuento propio te cuenta que es una hermosa criatura la que sale. Entonces yo puse aquí criatura, ¿vale? Y te salen una serie de criaturas. A mí me gustó esta, las demás, bueno, podía haber puesto este dragón que es más llamativo, pero bueno, me gustó esta porque creo que es una criatura un poco diferente a las demás. Después el propio árbol y después hay como un autor principal que es el mago malvado. Esto de los personajes es simplemente para que tú lo hagas o no, ¿vale? No es necesario que tú lo pongas, pero yo creo que bajo mi criterio es importante ponerlo. Esto ya depende de la persona y depende del autor que quiera hacer el cuento. Después, la próxima página. Es muy sencillo. Había una vez un hermoso bosque encantado. Tú aquí puedes seleccionar la letra. Puedes seleccionar el tamaño de la propia letra. Puedes seleccionar el color. ¿Cómo seleccionaremos el color? Nos vamos aquí, donde pone la A y una barrita abajo y podemos cambiarle el color al color que queramos. Es muy sencillo de utilizar y lo puede hacer cualquier persona y lo puedes hacer también con el teléfono. Puedes cambiar el color que tú quieras y salir. ¿Cómo agrandamos la letra? Pues dándole al más, ¿vale? Le damos al más y se agranda la letra. ¿Y cómo cambiamos la letra? Pues simplemente donde te he enseñado antes. Después, si quieres ponerla más centrada, más hacia la izquierda o más hacia la derecha, nos vamos aquí a la alineación. Y esto sería para poner puntos. Los efectos, no lo toques animar, no lo toques posición. Y esto sería para transparencia. Tampoco es necesario tocarlo. Vamos a hacerlo lo menos complicado posible. Para ponerle aquí en las propias páginas los dibujos que queramos nosotros, los elementos, como los árboles, como los animales, yo simplemente he seguido el párrafo que me ha dado ChatGPT. Había una vez un hermoso bosque. Ya te está diciendo que hay un bosque. Pues vamos a poner imágenes del bosque, donde los árboles altos y frondosos y los animales vivían en paz. Te está diciendo que habían animales. Pues como símbolo vamos a poner unos cuantos animales. Todo lo encuentras aquí. Ponemos animales y le damos intro. Y aquí nos va a salir un montón de animales que podemos poner totalmente gratuitos. Para copiar simplemente el texto que tenemos en ChatGPT, lo seleccionamos, damos clic derecho con el ratón, lo copiamos y nos vamos a Canva y lo pegamos. Y continuamos haciendo lo mismo con todas las páginas de nuestro cuento. Fíjate, aquí tenemos un río. Aquí es donde sale el animal fantástico. Aquí hemos puesto también la exploradora. Aquí hemos puesto el árbol, porque aquí en el párrafo este ya te está diciendo lo de los árboles. Que no sean párrafos muy largos, que sean párrafos que se puedan leer correctamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos que el mago hizo un hechizo a este árbol para que estuviese maldito el bosque. Pues aquí ponemos al mago. Que sea un poco ilustrativo y que los niños puedan imaginarse mucho más de lo que tú representas aquí. Y entonces aquí es donde os decía que ChatGPT tuvo un error. Porque fíjate, del lugar al cerebro en la fiesta, en el honor, al explorador y agradecer por su valentía y su determinación por resolver el misterio. Pero si nos vamos aquí al cuento, nos fijamos que no acaba aquí. Que aquí se alargó bastante y nos dijo, el explorador se dio cuenta de que el bosque encantado tenía un poder que nunca había imaginado. Yo pienso que esto es demasiado alargado. Y no creo que fuese conveniente alargar más esto. Vale, entonces, como he dicho antes, ya lo tenemos terminado el cuento y nos vamos a compartir, nos vamos a descargar. Y aquí arriba tenemos que tener PDF estándar. Es muy importante que sea esto, PDF estándar. Y cuando le das a PDF estándar y le das a descargar, fíjate como ahora se te abrirá la ventana de dónde quieres guardar este propio PDF. Que yo, por ejemplo, lo guardaría o lo tengo guardado directamente en el escritorio para que se guarde y sepa yo dónde está. Voy a cambiarlo así, voy a poner un poco así. Y le vamos a dar a guardar. Y ahora te voy a enseñar cuándo lo abres, cómo se dé. Le vamos a dar a abrir. Y fíjate, ya lo tenemos en nuestro lector de PDF normal, ¿vale? Y lo podemos ampliar. Vamos a ajustar a la página. Vamos a darle, no, esto es para rotar. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchísimas cosas. Si le damos a los tres puntitos, le podemos poner presentar. Si bajamos la ruleta del ratón, se nos abrirá todo el cuento a la perfección. Y aquí podemos leerlo perfectamente, pero esto no es nuestra intención. Ya que la intención principal es poner esto en venta en Amazon KDP, que será en el segundo vídeo de esta serie. Paso de hacer los tres vídeos en uno porque si no sería muy largo. Te enseño el tutorial de cómo crear el cuento directamente con ChatGPT y con Canva. En el segundo vídeo te enseñaré cómo subirlo, cómo registrarnos a Amazon KDP, cómo poner todos los datos, cómo registrar y subir el propio libro. Y en el tercero vamos a ver las ventas que hemos hecho de este propio libro infantil. Si te ha gustado, un like. Te lo agradezco mucho. Si quieres suscribirte también y nos vemos en el próximo vídeo, que será muy pronto. Adiós. Adiós.